¡Va, Isavos! Mira, la cabeza atrás. Ahorita cuando estás así, mantén la cabeza atrás. Eso es lo que nos dijo las indicaciones. Manténla así. Y que no digas groserías. No. Que va a salir en el video. Oh my God, entonces tengo miedo. Número, ¿eh? ¡Ahora, Isavos! ¡Viva! 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 Oh, Dios mío, esto es malo. ¿Cómo pensiste? ¿Qué? Sí. Yo creo que se sentía todavía más feo. Pero es algo que... Oh, Dios mío, como que así estuvo divertido. Valió la pena la espera, ¿eh? Sí. Oh, Dios mío. Se mira bien feo de acá. Miren. Wow. Wow. Es la boca. No, es así. Ja, ja, ja. ¡We survived! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.